¡Uy, chiquillos! ¡Arre, como dicen! Oigan, ya empezó la nueva temporada del Señor de los Cielos y bueno, si estamos en Los Ángeles, pues tenemos aquí a dos de sus grandes estrellas, Ninel Conde y Fernando Noriega, bienvenido. ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡Buenas madrugadas! ¡Buenas madrugadas! Gracias por levantarse tan tempranito para estar con nosotros. Pero platícame, ¿cómo es tu participación, Ninel, con tu personaje? ¿Qué nuevo va a tener Evelina en esta nueva temporada del Señor de los Cielos? Bueno, pues Evelina viene renovada y reforzada ahora con Pío, de la mano ya posicionada como la mujer del capo, que es Pío. Entonces, pues bueno, en su papel, cuidándolo y pues por ahí tendrá muchas sorpresas y escenas de mucha acción, de mucha calidad cinematográfica y de mucha sensualidad, como es característico en esta serie. ¡Ay, compadre! Oye, El Rojo, ¿qué retos tiene en esta nueva temporada del Señor de los Cielos? Ay, pues vienen muchas cosas. Te puedo dar una adelantadita. Sí, sí, lo que puedas, lo que puedas. Por ahí viene una nueva pareja. ¡Ay, El Rojo! ¡Ay, contrólate! ¿Qué va a pasar con el Chema y tú? Porque nos dejaron ayer intrigados. Claro, es que la gente está así como que, ¿cómo va a ser ahora la nueva relación entre el Chema y el Rojo? Si va a haber reconciliación o no. Ajá. No les puedo avanzar mucho porque acabamos de arrancar, pero sí les puedo decir que se va a saber la verdadera razón por la que hubo esa separación. Y, Ninel, ¿tú con este personaje tienes alguna similitud en la realidad? Pues mira, pues es un personaje que es mamá y, pues bueno, también es una mujer que tuvo, pues, mucho sufrimiento en el pasado y de repente, pues, abusaron un poco de ella. Entonces, en ese sentido, yo creo que muchas mujeres nos podemos sentir identificadas y es por eso que ella, pues, toma la decisión de posicionarse como pareja de este personaje tan complicado y tan complejo, ¿no? Pero que nos encanta, ¿eh? Con su nueva imagen. Y ya verán cómo ella, pues, lo cuida y antes de que vaya a echar bala, le dice, ¿ya te tomaste tu antiácido, mi amor? Porque aparte padece de gastritis el hombre porque hace corajes. Entonces, la mujer lo cuida como si fuera un bebé. ¿Alguna anécdota rojo que nos quieras? Yo te digo rojo, ¿eh? ¿Qué quieres compartir de esta nueva temporada? Bueno, pues, se formó un equipo padrísimo. La pasamos increíble. Se hizo una familia más que amigos. Entonces, tenemos 50 mil anécdotas, así que se me venga a la cabeza una en específico. Pero sí te puedo decir que la pasamos espectacular grabando. Hubo muchísimas escenas de mucha acción y eso, pues, te hace que la adrenalina esté todo el tiempo a tope, ¿no? Y aquí vemos como que los casillas más unidos, ¿no? Que en otras temporadas, sin duda. Es correcto, es correcto. Es que vienen con toda la fuerza, ¿no? Ninel, tú trabajas muy duro. ¿Qué es lo que te gusta de trabajar en una producción de este tipo? ¿Qué me gusta? Yo creo que la calidad y la unidad que tiene todo el equipo, tanto producción, equipo técnico, actores, de que el producto salga, pues, de la mejor calidad, ¿no? Yo creo que tantas horas de trabajo, tanto tiempo estando ahí, y hay escenas muy complicadas, incluso un poco peligrosas, que siempre estamos súper cuidados, pero, pues, bueno, la misma acción te hace tener cierto riesgo y todos están en ese mismo idea de que sea una calidad muy especial y creo que es una manera muy diferente de hacer televisión. Y por eso la hacen una de las series más exitosas de la televisión. Pero, oigan, todo mundo está intrigado desde el lunes con Aurelio. Yo no me trago esa de Aurelio, ¿eh? I'm sorry, pero yo no. Tiene que seguir viéndola para ver qué es lo que sucede. Yo estoy segura que todo mundo estaremos pegaditos ahí, porque a mí se me hace que hasta resucita. Aurelio es una... O estaba soñando, o estaba soñando. Las leyendas nunca mueren. Así es. El Señor de los Cielos ya es una leyenda en sí, así que tiene muchas leyendas ahí, así que estén pendientes, está hecha con toda la calidad y tiene muchas sorpresas, no se lo pierdan. Recuerden que no es nada más un personaje, es toda una historia y es toda una leyenda. Es la situación que se vivió con sus hijos en Miami, que estaban peleándose por los restos. Lamentable, absolutamente lamentable. Yo creo que no existe una palabra...